Junto al viento con el mar Hay muchas cosas que quiero contar Vivo en la intensidad Que alguno día no puedo parar La, 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 la Quiero volar y dejar volar En el mar encuentro mi hogar Y a esta piel le toca cambiar Apito mi cuerpo y empiezo a cantar La, 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 la Como una serpiente subiendo Como el carnaval del viento, a veces respiro lento Una noche más por buscar Con la luna me pongo a bailar A caminar sin dudar Confío en mis pies y empiezo a avanzar Como una serpiente subiendo Como el carnaval del viento, a veces respiro lento Camí, camí, caminando, alegre mi paso La, 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 la Como una serpiente subiendo Como el carnaval del viento, a veces respiro lento Como una serpiente subiendo